¡Aca de palo, ojo de vicio y narices guacamá! ¡Choncho! ¿Te gustan las mariposas mucho o poquito? ¡Mucho! Mi mariposa se va a llamar Isabela porque está bonita. Pues Isabela tiene tres años y medio. El diagnóstico que nos dieron fue leucemia linfoblástica aguda. Entonces es un cáncer que está en todo su cuerpo. Para mí me pusieron pausa. Fue como, aquí quedó y no veo más allá. Tenemos días muy buenos, pero es como si tu vida se detuviera y comienzas a vivir otra. Yo creo que en un lapso de dos horas hablé con todos los oncólogos que me pudieron contactar y todos me dijeron, vete al Teletón. Hasta que todos coincidieron, dije, sí, este es un lugar para Isabela. El hospital es de color acoíris. Para nosotros el Teletón ya es nuestra segunda casa, es ya parte de nuestra vida. Todos los días estamos básicamente aquí. Es un proceso muy largo, sobre todo en este tipo de cáncer. Es muy tardado el tratamiento, son casi tres años de tratamiento. Y recibe sus quimioterapias semanalmente. A veces toca una quimioterapia por semana y a veces dos. Una, dos, tres, cuatro. Su sistema inmunológico siempre está debilitado. Hay niveles en los que hay más riesgo de contagiarse de infecciones o de algo que otros, pero nunca sabemos hasta que hay estudios de laboratorio. En cada ciclo hay mucho cansancio. Cada tres semanas son toma de laboratorio. Se ajustan dosis o se dejan igual dosis de quimioterapias. Y pues hay que tener cuidados con todo esto. Pues hay ocasiones que sí nos va muy mal. Está muy adolorida sobre todo de sus pies, muy lloroncita, dependiendo de qué quimioterapia le toca. ¿Mi mamá se llama? ¿Cómo se llama? Mamá. Taurita va con resultados positivos y se encuentra muy estable y respondiendo de acuerdo a lo que los doctores esperan. Y gracias a Dios, como no hubo complicaciones, nos permitieron venir a vivir a casa. Pues para mí es como decir, lo estamos haciendo bien. Y cuando la ves así, pues aprovechas que está contenta y tratas tú también de lo que tengas, olvidarlo para disfrutar este momento con ella. Y apenas vamos a la mitad del camino. El tratamiento consiste en seguir dando quimioterapias, que es para asegurarse que no haya células malignas. Me agarro ahora sí que de sus fuerzas, con el amor que le tiene a la vida y la alegría con la que despierta cada día. Y yo lo que le digo, pues que estamos juntas en esta lucha y que todo es verlo con una buena cara. Y esto, sí.